Señores, damas y caballeros, estamos en el segundo reto Y este reto es ya para las mujeres Porque yo sé que las mujeres tienen la actitud para ganarse un boleto para este concierto Bueno, péguense, esto va a ser un serio Quien se ría primero, tienen que lidiar con el ambiente Pueden hacer muecas, pueden hacer muecas Lo que no se pueden es escupirse, pelearse, agarrarse del pelo ¿Lista? Entonces, quiero que cuenten conmigo 3, 2, 1, la cuenta de 3 Vamos a ver, 1, 2, 3, 3, 2, 1 El serio señores, vean, vamos a ver como ellas dos se ganan este boleto con el serio Soportando, soportando, soportando pues el ambiente Vamos a ver, hacerle una mueca ahí loco, hacerle una mueca por acá a ella Voy a hacerle una mueca a ella, a ver quien, quien gana, quien gana este serio Veo que una es que se quiere reír de la otra porque seguramente se está aguantando un pedo La otra señores, la otra la está viendo con cara de que me bajaste el chabalo ¿Quién crees que gana el loco? ¿Quién mejor te dice? Va a ganar Francis, Francis va a ganar ¿Quién loco? ¿Quién loco? Te lo voy a decir a vos y para que ya lo escuchen Primer acto, sale Alan y mira un montón de sapos Segundo acto, vuelve a salir Alan y mira un montón de sapos Tercer acto, vuelve a salir Alan y vuelve a ver un montón de sapos ¿Cómo se llama la obra? Alan besa pitos Aproximadamente 10 horas después Vamos a poner otro reto salvaje Ok, vamos a hacerles preguntas de cultura general entonces Aquí, aquí es cierto Aquí, el segundo, ya que ellas son demasiado pro Le vamos a poner el reto de preguntas de cultura general ¿Estás lista? No Este chino está loco, hay que largarnos ¿Estás lista? La primera que me diga cuánto mide Honduras 100.492 kilómetros cuadrados ¡Hueos, tiene uno! A los tres puntos, cheque Segunda pregunta, ¿quién sale en el billete de 100 lempiras? Ramón Rosa Herrera No No, no, no Ay José Cecilia del Valle José Cecilia del Valle, correcto Siguiente pregunta ¿Quién sale? ¿En qué moneda sale Cristóbal Colón? Ninguna ¿Quién dijo? Ninguna Muy bien, tiene Ella dijo primero, ella dijo primero Lleva dos, uno Ajá, último departamento en adherirse al mapa hondureño Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Todas dos, esta es la pregunta, esta es la pregunta más difícil Esta es la pregunta más difícil Vamos a ver ¿Quién, quién, quién inauguró la Universidad Autónoma de Honduras? José Cecilia de Cabañas José Cecilia del Valle José Cecilia del Valle José Cecilia del Valle Reyes ¿En serio? Reyes Al baúl, ¿cómo puede ser que estoy en el Luna y no sepan quién? Yo no sé qué voy a mostrar Me preocupa la de Luna, me preocupa la de Luna No, permítame, vamos a ver, siguiente Y esta es la última, ya para finalizar ¿Cuántos municipios en Honduras? Doscientos setenta ¡No! Doscientos noventa y cuatro Doscientos noventa y ocho Sí, doscientos noventa y ocho Tenemos ganadoras, señores Del boleto Y doscientos noventa y cuatro ¿Qué se siente perder tan novatamente? No, no La tenía fácil, la de Luna, amiga Sí, esa sí Bueno, seguimos con los retos, señores Aquí en la Universidad Autónoma de Honduras Esto está buenísimo y falta todavía más